No me gusta la resolución, creo yo que tengo la razón, pero la máxima autoridad en materia constitucional se llama sala. Responsabilidad también de país y de la historia, veremos qué es lo que sucede con esto. El magistrado del ente colegiado Fernando Arguello Telles aseguró que es respetuoso de la resolución de la sala de lo constitucional, pero no está de acuerdo con la medida, pues según él, esta decisión solo atrasará el proceso electoral en cuanto a la impresión de papeletas y otros aspectos. Sí, atras el proceso porque tenemos que mandar, ajustar lo que son las actas, tenemos que ajustar lo que es el diseño de papeletas que ya lo teníamos elaborado. No solo tenemos que hacer eso, sino que tenemos que sortear la posición en que van a estar los no partidarios. Bueno, ahí está, la respuesta es sala y ni modo, acá témosla. Por su parte, los candidatos independientes celebraron la resolución asegurando que prevaleció la justicia. La sala de lo constitucional ha actuado como una garante de la democracia en nuestro país y en ese sentido ha admitido el amparo respectivo presentado por nuestro compañero, el cual nos permite a los candidatos no partidarios poder convertirnos en opción para las elecciones del 4 de marzo de este 2018. Ojalá que esto a futuro no vaya a complicar las cosas, porque eso es una de mis principales preocupaciones, que esto no se convierta en una maquila de diputados o algo similar, donde se junte un buen grupo de ciudadanos que quieran ingresar y pues con esta compartición de firmas se formen micropartidos. Los no partidarios deben ser inscritos por el Tribunal Supremo Electoral antes del 25 de enero, fecha en la que, según el calendario electoral, tendría que iniciarse con la impresión de las papeletas. Y esperamos que en los próximos días el Tribunal Supremo Electoral ejecute la orden que le ha dado la sala de lo constitucional de inscribir a todos los candidatos que hemos cumplido con los requisitos que establece expresamente la ley. En total esperamos que el Tribunal Supremo Electoral respete el derecho de al menos 10 candidatos, 10 personas que hemos sido trabajadoras. No, no son 10, son 4, los que según entiendo superan la brecha de las 12.000 firmas, procedemos a notificarles, procederemos a realizar las cuestiones correspondientes y como le digo, el futuro dirá quien tuvo la razón, entre tanto que viva la democracia. La sala también estableció en su resolución que el ente colegiado debe emitir un informe en cinco días hábiles, señalando el por qué no aceptó las firmas de los no partidarios. Con imágenes de Héctor Salazar, para El Noticiero, Claudia Campos.